No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir No basta solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente Solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida Que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir Solo para ti No basta solo con cantar No, no basta solo con decir No es suficiente No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario Es necesario Morir Oh Dame tu vida Esa clase de vida Que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir Solo para ti Con querer leton Dame tu vida ボ29 Perуют Abrol Val Arlin Jesús, dame tu vida Quiero esa clase de vida que sabe dar Dame, dame tu vida, Señor Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para 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 ti Jesús Yo quiero vivir solo para ti Jesús Jesús